Aquí estamos en un nuevo vídeo de mis fresas, que las tengo aquí un poco descuidadas. Mirad que descuidadas están. ¿Habéis visto? Bueno, pues os voy a enseñar la otra planta de fresa, pero es que mirad. Esta planta de fresa está un poco como enferma. ¿Veis eso? Sí. Bueno, os voy a enseñar la otra. ¿Qué os parece? ¡Ah, se me olvidó! Esto era para retener la humedad de la planta. Bueno, esta es la otra planta de fresa. Está un poco... Yo no quiero echarme más hojas, pero sí está echando... Bueno, voy a enseñar mis enredaderas, que en el otro vídeo ya la habéis podido ver. Estas son mis enredaderas. Una es esta, que está medio viva, y otra es esta, que... Por si acaso, por ahí está gorda todavía. Pero ya está gorda y se mantiene. Por eso la voy a dejar ahí. Así. Y esta es la otra que está seteando. Y puse otra nueva, que es esta. Y no... Y está saliendo bastante bien. Ahora vais a ver mis mentas. Esta es una menta, u otro tipo de menta, que huele bien, por decirlo, huele bien. Y esto es menta piperita. Piperita. ¿Vale? Bueno, esa es otro tipo de menta piperita. Pero esto es menta piperita de verdad. De arriba a abajo. Bueno. Aquí me despediré. Aquí me despido, pero antes tenéis que ver esto. ¿Veis? Mirad. El cactus de Navidad. Qué bien va. Me regaba ahí un poquito porque estaba muy seco. Se me saca con el calor de este plazo. Bueno. Y aquí os dejo. Seguimos aquí. Bueno, aquí os dejo y... Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!